Hola a todos, bienvenidos a Loquero, hoy os traigo un nuevo vídeo de NBA Live Mobile Estamos aquí, como veis, en el título para explicar todo lo que han sacado en el día de ayer Ver lo que probablemente puede salir en el día de mañana Y por eso se titula así Oasis o realidad, o sea, esto es un oasis en el medio del desierto En plan cuando salen en las películas ahí, que ven a lo lejos algo y es mentira O es una realidad, esta mejora que, entre comillas, ha salido, que tampoco es aquí la hostia Va a ser algo fiable o va a ser algo que va a quedar ahí en el olvido Por eso vamos a empezar el vídeo antes de ir al juego con la noticia que han sacado ellos La vamos a leer rápidamente y luego nos vamos al juego para ver todo lo demás Esta es la noticia que han sacado, que os dejaré el link en la descripción del vídeo Y tenemos, ya la he traducido un poquito al español para leerla directamente Pase y corte, jugadores tendencia Como sabéis, a lo largo del juego han ido sacando X jugadores Como ese Damian Lillard, ese LeBron James Y parece ser que le van a dar una vuelta de tuerca Y van a meter muchos más jugadores de pase y corte O bueno, jugadores tendencia, que le llaman ellos, ¿no? O hashtag, por decirlo de alguna manera Te damos la bienvenida a pase y corte de NBA Live Mobile Este primer apartado de pase y corte mobile Vamos a echar un vistazo a nuestra última incorporación Y a nuestras próximas novedades También dejan ahí algo que podemos ahí debatir un poquito Algunos de los mejores momentos, ¿qué son los jugadores tendencia, no? Algunos de los mejores momentos de la temporada Van a estar disponibles en NBA Live Mobile A partir del 1 de febrero Destacaremos a un jugador que haya generado revuelo en la NBA Durante esta temporada Y haremos que su carta esté en los sobres Y el lote tendencia El sábado 25 de enero Nuestro primer jugador tendencia fue LeBron James Porque se convirtió en el tercer máximo anotador De la historia de la NBA Y la carta de LeBron, sabéis que la vimos ya Y la tenéis aquí abajo Es esta de aquí, la de LeBroncito Y luego nos dice Más adelante, cada jugador que sea tendencia Estará disponible por un tiempo limitado Hasta que otro jugador tenga una actuación rompedora Y tome su lugar Los jugadores tendencia estarán divididos en distintas categorías Pionero, actuación destacada Hito, traspasos, contratos y actuación rompedora Los jugadores de estas categorías Pueden fluctuar en función de la semana que tengan Cosa importante Que pueden fluctuar No sé si se referirá a que pueda subir o bajar la media A que pueda fluctuar en pasto O sea, es algo bastante confuso Molaría que fueran cartas Que fueran según la vida real Y pudieran ir subiendo E hicieran esto La verdad algo Semanal En plan Como un equipo de la semana Y que estas cartas Darle importancia Tomarlo como Algo así como equipo de la semana No estaría mal Sacar pues varias cartas ¿No? De estas De equipo de la semana Rompedores Hitos Uno que sea Pues una carta hito Una actuación rompedora Un pionero En plan Una como plantilla de la semana Y estas cartas Hacerlas live ¿No? Cada vez que saque Una carta Como en FIFA Un poco Cada vez que saque Una carta de mejora Pues a esta le subimos Un puntito Cartas ¿No? Que pueden ir subiendo De media Pero la verdad Nunca bajando O sea, yo nunca vi cartas En los juegos Que bajen de valoración Pero bueno Se han añadido Dos nuevos conjuntos Que los veremos luego Estas son un poquito Las cartas Que han ido Que supuestamente Están en el juego Y tenemos aquí Las cartas pionero Que son las negras Las que vemos En la primera fila Son cartas De jugadores Que han tenido Tres o más actuaciones Sobresalientes Esta temporada O sea que Son Los pioneros Influyen en el juego Y son el tipo de carta Que más se reafirma En tendencias O sea que si hay Actuaciones muy destacadas Sacarán cartas Pioneras La actuación destacada Son las cartas azules Que vemos aquí abajo La de Fulch Ingram Jokic Etcétera Estos jugadores Explotaron en un partido Y tienden a aportar Con regularidad Los destacados están A unos pasos De convertirse En pioneros Supongo Que cuando un jugador Saca una de estas cartas Si hace tres partidos Buenos Sacaría La carta Subirían un puntito A la carta De 96 Y Supongo Que con el paso Del tiempo Estas cartas Seguirán subiendo La media Porque si no Volvemos a lo de siempre Promos muy buenas Pero en el olvido Como siempre De momento No pintan mal La cosa Vamos a ver Los dos siguientes tipos Que son Las cartas Ito Que son jugadores Que han establecido Un récord Y la carta Ito Conmemora Este récord Por ejemplo Carter Probablemente Supere En partidos A Fulanito A Novinsky Creo que superó hace poco Pues le sacarán Una carta Cosas así Supongo Estará aquí la de Simons Por meter un triple En su carrera Traspasos Y contratos Cartas naranja Jugadores que cambian De equipo En un traspaso Ficharon por un nuevo equipo Firmaron una aplicación De su contrato Actual O sea que serán cartas Ahí tenemos a Carmelo Que sacó Y supongo Que estas cartas A su tiempo Se podrán ir convirtiendo En las otras Si le sacan destacados Se podrán ir convirtiendo En las otras Y actuación rompedora Que son las verdes Son jugadores Que han realizado Una actuación inesperada Y se creará Una actuación rompedora Que marca tendencia Por una canasta sorprendente En el último segundo Por un partido En que haya llegado A los 30 puntos Un jugador De actuación rompedora Sigue demostrando Que está aquí para quedarse Terminará convirtiéndose En una actuación destacada Que serán Las azules Y podrán pasar A las cartas negras O sea que En principio Tiene buena pinta Porque parece ser Que son cartas Que te pueden tocar Y que con el paso Del tiempo Aunque sea una carta De 90 Por ejemplo Adebayo Que empieza a marcar Triples dobles Triples dobles Triples dobles Pues puede subir Pues puede subir A otros niveles O sea que No está mal Parece que pueden salir En sobres O sea que Vamos a ver Si es verdad O es mentira Luego Y luego Lo importante También es que Vuelve a conseguir O sea Tenemos el master Del mes Y a partir del 1 de febrero Eso Tendremos un nuevo jugador Que es El señor La River Que lo veremos ahora Y sigue buscando Un ticket dorado Influencer Supongo que serán Las cartas estas de aquí Campañas express Y día de san valentín O sea que Esas dos campañas ahí Al estar De los ciudadanos Español No sé si es La campaña express Del día de san valentín O la campaña express Y campaña Del día de san valentín El día de san valentín Coincide con El all star O sea que La verdad es que No sé si sacarán Ahora algo Pre all star Que sea el día de san valentín O si lo sacarán Todo al mismo día O si la campaña express Irá ahora Una semana Antes del all star Y luego irá al all star Aquí no mencionan Nada de all star Pero bueno De momento Queda esto aquí Y ahora si Nos vamos al juego Los dos conjuntos Que han metido Son estos dos de aquí Que tenemos Que este sobre Nos da Supuestamente Un jugador tendencia En el sobre Se garantiza Un jugador tendencia Y tenemos opciones Del último jugador tendencia Que salga Y luego tenemos Por aquí Un sobre Que con 8 cartas De 90 de valoración Y 2 cartas De jugador tendencia Nos Hacemos una mejora De una carta Del jugador tendencia De 90 De 93 a 96 De valoración Vamos a ver Si tenemos por aquí Que tenemos por aquí Fijaros Tenemos varias cartas Que están por aquí Que la verdad Valen bastante Porque es eso O sea Son cartas Que supuestamente Pueden ir subiendo De valoración Tenemos por ahí A ti Está por ahí Simons Que Simons La verdad No sé Que ha hecho Anotó su primer triple O sea No me equivocaba Anotó su primer triple Le ponen una carta De 94 de medio Por meter un puto triple Cuidado Ben Simons Tenemos por ahí Lebron Que estaba por ahí también Y yo supongo Que estas cartas No quedarán en el olvido Supongo Carmelo de 94 Que tampoco Está nada mal Tenemos Bueno hay muchas cartas Por ahí de 95 95 de media Por ahí también Pero yo creo Que son bastante complicadas O sea No las veo accesibles O sea Está bien La promoción Pero no las veo Muy accesibles A la gente A toda la gente Lo que comentaba antes Tenemos el Master Del Arrivert Que prácticamente Es lo mismo De todos los meses Primera carta De 100 de media De la temporada Que no está La verdad O sea Tiene estadísticas Y demás De la hostia Pero también La de 100 de media Pues una carta Que vamos a Tener que meter ahí A saco Comprar al menos Algún pase Del NBACash Y tenemos aquí Se acaba La promoción De la zona final Y tenemos en mi equipo Voy a enseñaros A los dos Que he conseguido Tenemos por aquí Tenemos por aquí Tenemos por aquí Fijaros Esto lo tenemos Que abrir un día Porque si no Se nos va a acabar esto Vale Muy bien Como siempre Voy a abrir Y vuelvo Tenemos aquí Al Master De la promo A Willy Caulestain Que la verdad Es que lo he mejorado O sea Lo voy a mejorar Porque la verdad Creo que eran 10 cartas Pero tengo que hacer El pack opening ese Vamos a reclamarlo Por el momento Y tengo por aquí También a Graham Que es jugador tendencia O sea Que estos jugadores tendencia De 90 de valoración Los podemos meter En el conjunto aquel Para hacer la mejora esa De los jugadores tendencia Este jugador Que no va a valer para nada Que es intransferible Se puede meter En aquel conjunto Y tenemos por aquí también Que voy a seleccionarlo Lo voy a abrir A Don Carmelo Anthony Lo probaremos a todos Cuando haya sido un huequetín Lo probaremos Para que no se quede Esto de 25 minutos Voy a elegir al tirador Lo probaremos En un vídeo Junto con Caulestain También Y demás O sea Y compañía Vamos a abrir algún sobre De estos que tengo por aquí O sea Vamos a abrir Venga Uno de De estos de aquí De alta gama Venga Vamos a ir con uno de alta gama Y tengo los Los sobres chinos Que también los voy a abrir Porque se me van a caducar Y los voy a abrir Vamos a ver Billombo 88 Pagner 88 Es que estos sobres Están chetadísimos O sea Todos los sobres del juego Y Leonard 88 Es que están chetadísimos Yo creo que aquí Lo mínimo que pueden tocar Son cartas de 88 de valoración O sea que imaginaros Un pack opening Abriendo todo lo que hay Por ahí O sea es que ya los sobres Yo creo que las cartas oro Ya no existen Las cartas oro En este juego Porque vamos a abrir Un sobre profesional Que tiene cartas normalitas Y nos va a salir aquí Un 83 Por lo menos Ya veréis Ya veréis Ahora saldrán dos oros Ahora saldrán dos oros Pero mira 82 Lowry Y 79 Pues mira Una brozada De sobre Vamos a abrir otro Porque tiene que haber chichilla O sea Tiene que salir algo Algo gorda Hay gente que le salen cosas buenas Pero ahora Por abrir la boca Me va a salir broza sola Vamos a ver Pues mira Otra broza sola Por abrir la boca Por abrir la boca Porque como el otro día abrí Y me salieron Dos 85 Vamos a darle a este tercero Así para Que la máquina Vaya calentándose Para el otro Y fijaros Ahora sí 88 Zubach Y Glenn Rice 82 O Rice No sé quién era La verdad Nos vamos a conjuntos Mejoramos Tengo que mejorar Al señor Marbury Que ya tengo ahí todo preparado Para él Y a Carmelito Anthony Que la verdad es que Quería meter Vamos a meter Yo que sé Esta de Kemba Y Kuzma tiene habilidad Vamos a meter este Irving Este no sé cuánto vale Este Siakhan Y este Este Pascal No sé Pero bueno Los tenemos ahí preparados Carmelo Anthony Le di ya a mejorar Alineación No Y dónde me está Por qué no aparece por aquí Señor Carmelo Ahí está Vamos a mejorarlo A 95 De valoración Con habilidad Podía ser 95 de valoración O sea 96 de valoración Y lo voy a elegir En la misma alineación Ahí estamos Y lo mismo Vamos a hacer Con el señor Marbury Pero bueno Lo quitaré Y lo voy a también elegir Para la misma alineación Que lo tenía Y los sobres estés Aquí están Quedan 3 sobresines de estés Y 2 élites En los élites Recordad que hay cosas Muy muy jugositas Hay por ahí un Jao Min Hay muchas cosas Que pueden salir Fijaros Corabroza Vamos a poner O sea Tengo Lakers Lakers total O el gorro Espera Espera Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Bueno Un Dario Saric 88 de valoración En el otro sobre O sea Un 94 por lo menos Tiene que salir En el otro En los otros dos En los élites En la chicha gorda De los élites Vamos a ver Vamos a ver Hay alguien por ahí Una camiseta Bueno de momento Bastante broza Tenemos 3 En vez de 2 Hay 3 Y a ver si por lo menos Un jugador Un 90 Por lo menos Y así ya lo metemos En el de Willy Cowley Stein Y ya no tenemos Que pagar tanto Mirad a Deus Ya un 91 de valoración Ya lo podemos meter Allí arriba Pero la verdad Es que Se queda con un sabor Amarguito ¿No? Un amargue ahí De que podía ser algo más Podía ser algo más Como por ejemplo Donovan Michel 94 de valoración Este sí Esto sí Que es bueno No sé cuánto valdrá Probablemente Van a 500.000 monedas Pero Donovan Michel 94 de media Sí que lo compramos Y la verdad Creo que en ella No sé qué más Puede salir aquí Un Xiaomi De 96 ¿Sería posible? ¿Sería posible? Pues no 100 fichas Para Leonard La verdad Vamos a mirar A ver cuánto está Michel Ese Michel De 94 Me tocó uno de 93 También Vamos a ver A Donovan 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 94 Y 500.000 Seguro Un milloncín Un milloncín Un milloncín Un milloncín Un milloncín Uno 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 947 947 Bueno Pues nada mal Nada mal Igual hasta No sé Lo vendo para sacar moneditas Me quedan 3 millones Estoy pobre De las subastas hace mucho Que no vendo nada Tengo ahí Tengo ahí el carbón Tengo ahí el carbón Sin recoger Fijaros Hay un The Rose Announce Sin recoger Un green ahí vendido En 145.000 Tengo por aquí Mira 160.000 Anthony Davis Cuando me valían caras Las cartas estas Y 200.000 Esa camiseta De Lakers Pues nada chavales Espero que os haya gustado El vídeo Esas nuevas cartas Que tenemos ahí Un mini pack opening Como siempre hacemos Y estamos pendientes De la temporada De la nueva campaña Que se nos viene Mañana Para ver si eso se cumple Si eso es real Y nos vemos mañana Mañana Así Con más NBLive Mobile Adiós